La educación actual la veo con falta de compromiso. Te atraviesa mucho lo económico. Es como muy esquemática, como que es muy para los niños normales, entre comillas, diría. Pero en realidad estoy totalmente en desacuerdo con la calidad educativa de este momento. Nos faltan más recursos, tendríamos que tener más y más las escuelas que estamos más alejadas. Yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos en el país son por falta de educación. Si no hay educación en un país, no hay justicia. Y si no hay justicia, hay pobreza. La educación es el derecho madre de todos los derechos. Es la herramienta fundamental que nos permite construir sociedades con desarrollo pleno y modificar la realidad y la cuna en la que nacen cada uno de los argentinos. La educación nos hace libres y nos debe permitir construir un pensamiento crítico que promueva el desarrollo en nuestra sociedad con plena igualdad y equidad. Entonces acá lo que tenemos que plantearnos, me parece, entre todos es qué sentido tiene la escuela. Fundamentalmente para las familias, para los políticos y para la sociedad en general. Si el gobierno prima, como primó hasta ahora, la lógica del ajuste, es muy complicado el inicio de clases. Dejaron papeles, documentos o certificados médicos y hay, desde matrículas que no existen y están viendo si hay un par de certificados, en los cuales el médico directamente murió. Volverían a parar los docentes bonaerenses. Lo advirtió el titular de SUTEBA, Roberto Varadel. Pero cuando el sistema falla y la calidad educativa se pone en riesgo, ¿quiénes son los señalados con la tiza? ¿Se está perdiendo la presión por enseñar? Bueno, yo en lo personal, no. A mí me encanta lo que hago. Por ahí, en lo global, se ve que a veces se toma como una carrera de salida. Está muy bien que se sigan perfeccionando, pero yo, por ejemplo, conozco una maestra que está estudiando para contadora. Vos decís, no tiene nada que ver. Es ahí, sí, como que lo está usando como un medio. Y es una lástima que algo tan importante como la educación de un ser humano se utilice como medio para otra cosa. Otro que me preocupa es la responsabilidad de los docentes, que no todos la tienen. Si bien es un trabajo, pero tenemos que cumplir. Y me enoja, eso me enoja mucho. Me pone muy mal humor no tirar todos para el mismo lado. Los docentes actuales son muy pocos los que podemos contar que realmente trabajan de vocación. Si no están abocados, decir, voy a trabajar las cuatro horas, ver cuáles son todos mis derechos, sin ver cuáles son mis obligaciones. Y bueno, y al alumno, correte, movete. Hay muchas, muchas carencias en los docentes que hemos recibido. Básicamente falta de compromiso. Y es como que todo lo que hace básicamente al trabajo de un docente es trabajo de más. Toda propuesta de, que no es nada más que lo que está en el Reglamento General de Escuelas y en el Estatuto Docente, que básicamente desconocen. No sé, cerra el registro a término. Fíjate la corrección, vamos a reunirnos para ver cómo podemos trabajar con tal nene. Todo significa trabajo de más. Y el alumno directamente no puede trabajar bien con ese trato. El alumno necesita tener, digamos, cariño, comprensión, ver que es escuchado, que es valorado. Que lo que él diga, por más que esté mal, buscarle la forma como decirle, cómo encontrar realmente que el alumno trabaje con ganas. Y eso no lo veo. El desarrollo humano es un proceso continuo. Pero la niñez es una etapa que se debe cuidar, ya que puede determinar varios factores en la vida de una persona. Porque vos fíjate que no sabemos. Los chicos faltan, ¿y faltan por qué? Faltan porque están enfermos, falta porque hay problemas para que los trasladen, faltan porque hay problemas familiares importantes. Entonces, a partir de ahí, se pueden articular políticas públicas para que se logre la reinserción de estos chicos y la permanencia. Quiere decir que el año lectivo, en términos de hora de enseñanza de un chico argentino, de la escuela primaria o secundaria, sobre todo de la primaria... ¿Escuela pública? Sí, es prácticamente el más corto del mundo. Cuando uno entra a muchas aulas argentinas, se encuentra un problema serio. Por ejemplo, que a los ocho años los chicos no leen bien y no entienden lo que leen. La educación es una condición necesaria de la justicia social. Creo que esto es lo más destacable. Justicia educacional. Aprender comienza en la infancia. Y sin duda, la infancia de los niños de hoy es muy distinta a la de nuestros antecesores. ¿Qué cambios notas en los niños con respecto a las generaciones pasadas? Además del aprendizaje, mucha contención necesitan. Tal vez porque la madre sale a trabajar y tenemos que contenerlos. Brindarles primero amor y después viene el aprendizaje. No hay otra manera. Y también el límite. Muchos límites necesitan. Que el límite no se confunden con el grito. El límite es decir, el no a tiempo. Lo que se nota sí es que los nenes están por ahí en su mundo. Esto de la tecnología hizo que ellos estén más ensimismados. Por ahí no disfrutan tanto de la fuera como nosotros antes. Y hace que todo se les haga mucho más fácil. Necesitan una respuesta, una pregunta y lo tienen como mucho más a la mano. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca. Creo que los chicos actualmente sienten menos entusiasmo por el aprendizaje. Producto de los desfasajes que hay entre los intereses o las motivaciones de los chicos del nuevo milenio o los millenials. Con los contenidos o los intereses quizás de las políticas públicas. Entonces, muchas veces lo que se gestiona en un ámbito en donde se trabajan estos contenidos ya prescriptos que se bajan a nivel educativo, muchas veces no condicen con los intereses de los chicos, de las chicas y de los jóvenes. El niño antes era muy humilde, hasta te diría tímido, porque no tenía el gran estímulo que tienen los chicos ahora. Además, había una palabra que se llama respeto, que es la que se está perdiendo. El chico antes iba a la escuela con mucho orgullo, con mucha alegría, cosa que yo creo que un poquito se ha perdido ahora. Hoy en día, llamar la atención de un alumno es más difícil. Llamar la atención de un alumno no es difícil. Lo que hay que lograr es que te entiendas. Eso es difícil. Tanto él como la familia. Porque nosotros decimos, bueno, mirá, vos para estar con tu compañerito vamos a compartir el juguete. Él todavía no tiene la palabra desarrollada. Entonces vos intervenís con la palabra. Medías entre su compañero y él. Ya se hace muy difícil mediar con la familia, que no entiende que es un ser humano que tiene que vivir en una sociedad que es el jardín de infantes. Si el alumno está equivocado, está bueno guiarlo. Pero es mucho más difícil que años, hace 20 años atrás. Sí, es más difícil. Tiempos atrás, la palabra del docente era muy respetada y también había demasiada disciplina. O sea, el docente era tratado con mucha altura. Es difícil, pero sobre todo porque uno a veces siente que le llama la atención más al padre o a la familia que al alumno. La atención y el aprendizaje no pueden separarse realmente. Porque la atención de alta calidad incluye el aprendizaje. Y el aprendizaje de alta calidad depende de la atención. Los chicos parece que fueron como depositados, por eso se habla de escuela Galpón, de escuela Parking, de escuela de estacionamiento. Y donde la escuela tiene que hacerse cargo de todo lo que la familia no pudo hacer. Nosotros no podemos tolerar que nos levanten la mano en la escuela. La compañera que sufrió la agresión se encuentra muy angustiada. A la luz de estas imágenes, fueron reprobados en el abordaje de una problemática compleja. Y los chicos están como perdidos entre estas... En una familia que está educando muy frágilmente, te diría, pero no por mala intención, sino por falta de tiempo. La escuela necesita que la familia eduque para que ella pueda enseñar. Esos son los dos juegos. La familia educa para que la escuela enseñe. Bueno, efectivamente no es una relación fácil, pero lo cierto es que se necesitan. Y que los hechos muestran que cuando esta relación es fluida, ambos se potencian. ¿Cómo es la relación entre los padres y los educadores? La relación de la familia con la escuela es de suma importancia, porque ambos tienen que caminar conjuntamente. Porque hay cosas que la escuela puede brindar, que no puede brindar la familia. Y hay que tener en cuenta que ambos trabajan por la educación integral de ese niño. Hoy la familia acompaña, pero a mi entender, con un compromiso también diferente. Creo que antes la familia estaba mucho más comprometida con la escuela y con la enseñanza del chico. Hoy está comprometida con otra mirada. Como que es más responsabilidad de la escuela lo que se haga que de la familia directamente que conforman. Yo le puedo enseñar el aprendizaje. Puedo reafirmar el valor. Pero hay cosas que deben venir de la casa. El respeto hacia el otro, el respeto al compañero, el respeto al docente. Son cosas que tienen que venir de la casa. Toman al jardín de infantes como guardería. Es decir, lo dejo cuatro horas. Y si lo voy, está ahí. Y si llego tarde, está la señorita. Y la señorita es una persona, como cualquier otra, y tiene su trabajo. Y tiene otro trabajo, y tiene horario, y también tiene hijos y familia. Y ellos no lo entienden a eso. Entonces, lo que hay que hacer es, a través de la reunión del padre, el cuaderno de comunicado, volver a repetir que su hijo está acá para aprender, que si bien hay un desayuno, hay una merienda y que lo contenemos, ellos son el primer educador, la familia. El aumento de la participación sana de las familias en el aprendizaje de sus hijos y desarrollo temprano, obtiene beneficios de gran alcance, ya que éstas proporcionan el aprendizaje y la atención. Y ahí está el gran desafío también de la escuela, de la escuela como institución. Esto de convocarlos, tanto en fiestas, actos, actividades diarias, no solo para entrevistarlo para cuando el hijo se porta mal. En realidad, el desafío también de la institución es convocar a la comunidad educativa y la comunidad de los padres y de los alumnos, que son los que forman toda la comunidad educativa. Hay una apertura por parte de la escuela con respecto a las familias. Después de un largo recorrido, analizando tanto a los educadores como a los niños y la familia, el último señalado con la tiza es el Estado. Acá no solo hay que evaluar a los docentes que todos los años nos evaluamos en las escuelas a través de nuestros equipos dirigidos, sino también evaluar el Estado general del sistema educativo. Al menos 20 escuelas no pudieron comenzar las clases por problemas edilicios, perjudicando a miles de alumnos. Me ha pasado de tener que hacer empezar primero por ahí a uno, después por ahí a otro, porque la situación económica no es la mejor. Necesitamos una educación que enfrente los desafíos del siglo XXI. Pensamos, insisto, en un proyecto de sociedad que aspire a la justicia social. Decía de 645 alumnos matriculados en la escuela, tenemos 400 en comedor. El comedor convoca. Se firmó un acta, se firmó un acta como un acuerdo de que la escuela iba a quedar cerrada, pero no, a tu respuesta no, no estamos conformes. Y no lo vamos a estar hasta que nuestros chicos tengan sus 180 días de clase como corresponde. El Estado no solo debe garantizar la educación de calidad, sino también colaborar, en los casos de mayor escasez, en construir redes de apoyo socioeducativas que les permitan a estos niños y jóvenes tener un mayor aprovechamiento de la institución y sus capacidades. ¿Cuál fue el papel del Estado en las últimas décadas? Siempre se observó que la educación fue como quedó dentro de sus políticas en último lugar. Los gobernantes hacen un plan de educación importante, pero tienen que tener en cuenta que ese plan no dura solamente durante su periodo de gobierno, sino que generalmente para verse los resultados tienen que pasar dos o tres periodos. Tengamos en cuenta que un alumno empieza desde los tres años teniendo en cuenta la educación inicial, más seis años de la primaria, más seis años de la secundaria, para ver los resultados son prácticamente 15 años y un gobernante no dura ese tiempo. Entonces estamos en un constante cambio y los resultados prácticamente no se ven. Si bien el Estado a veces se ocupa, no tiene políticas educativas reales que ayuden al Estado a que el alumno tenga las herramientas. Justamente el Estado no está presente. Lo demuestra desde que no le interesa cada espacio escolar. Están, inauguran, son capaces de inaugurar jardines, se hace la foto y cuando abrís la puerta que nos pasó de verdad, se abre la puerta y no hay nada dentro de los jardines. No hay mesa, no hay silla, no hay pizarrón, no hay nada. Es mentira, es todo para la foto. Ahora más que nunca es necesario pensar el Estado con seriedad, distinguiendo lo del gobierno de turno, que es solo su brazo operativo. La realidad es, los alumnos de escuelas cerca de las villas no tienen quizás lo que tiene una escuela estatal. Si el Estado quiere que se pares con escuela estatal, le tendría que poner una tele en cada salón, internet, aires acondicionados. Entonces el padre va a dejar de mandar al alumno a la escuela privada y lo va a mandar a la escuela estatal. Nos arreglamos con las mesas que tenemos, nos arreglamos con la silla que tenemos. El docente es el que trae las fotocopias, el docente es el que trae los libros, el docente es el que trae las tizas. Sin que el Estado a veces colabore. Y se le da cada vez menos importancia a la educación. Y siendo que tendría que ser una de las políticas que tendrían que estar en primer lugar. Porque sin educación, un pueblo sin educación no llega a ningún lado. En estos momentos, en este país marcado por la injusticia, es necesario un Estado socialmente comprometido. No puede basarse solo en la libertad de coacción. No basta ser libre para ser educado. Sino que es necesario que el derecho impacte positivamente en la libertad. Para la construcción de un proyecto de vida. Que no empiezan y terminan la escuela. Pero que tienen esta, un centro básico para la formación humana y la socialización. No todos los docentes han perdido la pasión por enseñar. Yo creo que la docencia es innata. Porque realmente la persona que elige la docencia, la carrera de la docencia, es una persona que tiene un don. Que realmente le gusta, que le apasiona. Y que hay que estar realmente. Yo a veces admiro esa profesión. Porque considero que hay que estar tantas horas en frente de un aula, a cargo de niños, de niñas y de adolescentes más. En donde tenés que, como decía recién, recrear todo el tiempo actividades y buscar formas como para generar y motivar el entusiasmo de los chicos. Creo que por ahí, si alguien quiere realmente tener dinero, no elige la docencia como carrera ideal. Quien elige la docencia sabe que va a estar con chicos y todo lo que esto exige. Yo no creo que el docente pierda la pasión. No creo. Y no creo que pierda la vocación. Porque dentro de esa vocación está el amor a los niños. Trabajé con un grupo, de sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco, y despedí a ese mismo grupo. Y ese grupo, acá en Open Lord, hicimos tal vínculos con la familia, que en mi cumpleaños festejaron, me hicieron sorpresa. Y entonces la torta de cumpleaños estaba llena de rosas. Y la gente era muy humilde. Y entonces, ya que hagan eso para una señorita y que reconozca el trabajo, señorita, ya con eso bastó. Nos divertimos todos los días. Yo les puedo asegurar que con cada respuesta que nos dan los nenes, con cada cosa que nos dicen, uno puede venir deprimido a trabajar, pero cuando llega acá adentro es un mundo diferente. Ellos en serio nos cambian la vida. Todos los días un poquito. Y esa es mi anécdota. Es que todos los días es una anécdota. Viendo el panorama educativo actual, ¿volverías a elegir esta profesión? Previo a esto yo iba a ser periodista deportiva. Bueno, entonces lo aplico diariamente informando cómo serían los partidos. Pero sí, elijo porque enseñar me gusta. Y es lo que hago, enseñar todos los días. Y no solamente contenidos de libros. Enseño a vivir a los chicos. Esto se hace así, esto lo puede hacer mejor, tratar bien a otro nene. Si un nene tiene capricho se lo va, se lo habla, se lo contiene, se lo informa a los padres. Pero me interesa más a los chicos que a los padres. Y sí, a vos lo voy a elegir. Y siempre, porque se tiene que tener es pasión para hacer las cosas y vocación. Y tener ganas de cambiar. Nosotros creemos que si transformamos a nosotros mismos, podemos transformar la realidad. La profesión la tenés que querer. Y más allá de todas las cosas políticas o que vayan planteándose, uno lo hace por el amor de los niños, de verlos crecer. A mí en realidad me llena más el alma el que vengan y te digan, ¡Ay, señor, llegué, te extrañé! O te amo. Esas cosas, los nenes, te llenan más allá de todo lo que vos puedas pasar. A veces nos dan ganas de bajar los brazos. Pero nosotros venimos, miramos a los nenes y realmente eso es lo que nos empuja hacia adelante. Porque sabemos que ellos son el futuro, son las semillitas y vamos desde ahí. La idea es que ellos puedan incorporar todo lo necesario y el conocimiento y sobre todo que puedan expresar sus emociones para el día de mañana ser personas de bien. Sí, sí, la verdad es que por el trabajo con los chicos es la semillita que cada uno de nosotros puede dejar día a día. Es un placer realmente ver lo que los chicos van logrando cuando uno lo tiene claramente diseñado. Es decir, realmente lo volvería a elegir. Creo que los niños pueden hacer mucho por este país y creo que nosotros como formadores podemos darle las herramientas para que eso pase. A pesar de los conflictos que uno tiene, de las políticas educativas que faltan, porque amo, me gusta enseñar y lo que dice Nelson Mandela, Vamos a cambiar el mundo. Maestro, que te besen sus caricias, que arrullen con sus risas el desvelo de tus noches, las que aprisionas en tu pecho como cincelado broche, que te duerman sus recuerdos que laten en tus clamores y que te despierten las cristalinas voces y fantasías de sus albores. Gracias a todos los niños que hicieron fructífera tu jornada, los que te cantan canciones que las propaga el viento en cada alborada, el que complacido te lleva a donde siempre regresas y con regocijo vuelas, allá lo lejos, a esos lugares mágicos donde las campanas suenan y en su cadencia reclaman que vuelvas, que ellos te esperan, allá a donde en emocionados secretos siempre regresas a tu querida escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!